Miren Estimado, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí estamos presentando las plantas medicinales que utilizamos para ciertas enfermedades Ah, muy bien Y aquí estamos presentando nuestras plantas ¿De dónde es originario está, amigo mío? Yo soy de aquí, de Tomate Río Manso De Tomate Río Manso, acá A un lado de San José Río Manso A un lado de San José Río Manso Miren, veo que trae muchas plantitas el día de hoy, ¿verdad? Sí, miren, tenemos por ejemplo el maguey real Para los de... Para los de... ¿El maguey real para qué sirve? Este sirve para un dolor Para cualquier tipo de dolor Es como el paracetamol, se podría decir, no más que en... No más que en... En planta, ¿no? ¿El limón para qué lo ocupan? El limón se utiliza para, este... Pues para muchas cosas Para, para... La semilla Se utiliza, se machaca Tres semillas de limón Toma un poquito de agua Siria para expulsar las lombrices ¿A poco? Tres semillas de limón ¿Sabes qué me daba mi papá a mí para las lombrices? Ajá Tres semillas de limón y medio, ¿eh? Sí, muy bueno el esposote por aquí Sí Tenemos también la cáncra de Guayacán La cáncra de Guayacán sirve para la diabetes Para la gente que padece del azúcar La diabetes ¿Qué se la controla? Se hiera un pedacito Y se utiliza para... Tomarla así Un poquito Medio vasito de... De té No tomar mucho Es muy delicado Si este... Si come unos chiles O come unos carne con chile Este... ¿Cómo se come o cómo se hace ese? Este se hierve Este se hierve Se hierve una rama en un litro de agua Y se toma igual con agua de pib Aquí no tenemos A ver, vamos a ver Miren aquí está la sangre de Cristo Este Y sabe feo No Sabe feo No tiene sabor como tal Vamos sin nada Tiene mucha anemia Para la diabetes que tiene Acá lo estaba diciendo Miren pásale Aquí nos está diciendo ahorita ¿Cómo se llama dice? ¿Cómo se llama ese? El Guayacán El Guayacán La cáncra Porque usted es la mitad Lo hace un pedacito Lo hierve en medio litro de agua Y se toma medio vasito Ayuno Nada más medio vasito Medio vasito Otro día otro ¿Cuánto tiempo? Por una semana 15 Y con eso la controla ¿La controla? Sí Sí Pero dígale el otro Que me dijo ahorita Que no coma carne de cochino Ni... Escuche Porque no se va a poner pinta No se va a comer carne de cochino Ni chile No se va a comer Es muy delicado Porque si no se va a poner pinta ¿Eh? ¿Y qué tiempo tiene usted Con esta herbolaria Amigo Con la medicina tradicional ¿Qué tiempo tiene Con la medicina tradicional? Sobre uno Será unos cuarenta años Cuarenta años Cuarenta años ¿Cómo sabe De que funcionan Las plantas para eso? Porque Lo hemos recomendado A muchas personas Y si le ha Le ha funcionado Ha servido Ha servido Por eso lo estamos utilizando Así es Oh ya Pues miren Vamos a seguir recorriendo Este lado amigo Sí El Cocolmeca El Cocolmeca ¿Este qué función tiene? Esa planta Esa planta sirve también igual Para la gente Que está débil Oh ya Se corta un pedacito Se hiere un medio litro de agua Igual Se toma como agua de tiempo Agua de tiempo Y lo que es el bejuco Se utiliza para Cuando está tierno Se utiliza para comer Así como en pilte Con hojas de Se envuelve en hojas de plátano Se le pone chile Cebolla Y este Tomate El bejuco cuando está tierno ¿El bejuco cuando está tierno? Igual sirve para hacer el popo El pozole de espuma ¿A poco? ¿Puedes decirlo? ¿Por qué? Lo utilizan para eso ¿Con archivo? Con archivo igual es para dolor ¿Para dolor? Sí, eso se plantea un litro de alcohol Ajá Si usted padece algún dolor De rumbo o algo Ah, pero ya casi no se ve esta planta ¿Verdad? Ya casi no se ve Ya esta planta se está extinguiendo Ya casi no se ve Ahí van los cohetes Es bueno saber todo esto, ¿no? Sí Hay plantas que tenemos en casa Así es Así es ¿Para qué sirve? ¿La hierbabuena para qué la ocupa usted, mi amigo? Para un té ¿Para el té? Para el té Para el té, por ejemplo La hierbabuena sirve para un té Para un té Es un relajante Para los nervios Este, el otro día yo tenía dolor de estómago Tenía diarrea y todo eso Y me repararon un té de manzanilla Me controló bastante, ¿eh? La hierbabuena cuando estamos bebés Muy bien, rápido Hacerles un té para beber una ventana Ah, ¿la hierbabuena para los bebés? Mirenla Sí, pero sí, la hierbabuena es de grandes También Ah, ya ¿Y usted es originaria donde es, amiga? Bienvenidos a este año De Arroyo Zacate ¿De Arroyo Zacate? Acá Sí ¿Dónde está el azufre? Aquí es Ah, ya ¿Ustedes de qué cultura es? Somos zapotecos Zapotecos Y chinateco Habla dos lenguas Habla dos lenguas usted Sí ¿Sí? ¿No puede decir una palabra en zapoteco? Es la yauyatcelo Hilaria Ahora en chinateco ¿Podría decirlo? ¿Señariló? 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 La doña Hilaria Miren ¿También es este Partera? ¿Esto es partera? Partera de licenciada Las dos son partera ¿También de Arroyo Zacate? Sí Ah, mirenla Es lo que nos está diciendo ¿Como cuántos niños ha traído al mundo? ¿Ya ha perdido la cuenta? Ya ha perdido Casi todo Arroyo Zacate Pasó por usar el inicio ¿También es de Arroyo Zacate usted? También Y de dónde vienes De ser partera Muchos dicen que es un don ¿No? No sé si sea cierto Es que mi papá fue curandero Y herbero Y partero De igual manera En esta mañana Por eso Aprendí eso Es como los hueseros Dicen que es un don Que tienen los hueseros ¿No? Por estar con nosotros De igual forma En esta mañana Y usted también habla zapoteco No habla ninguna lengua Nomás puro español ¿Y usted cómo se llama? Francisca Domínguez Francisca Domínguez Ah, ok Pues miren, la verdad A mí en lo personal Me da mucho gusto Todo esto, ¿no? Este Las costumbres De los pueblos La verdad Esto es muy bonito Y pues bueno Son plantitas Que tenemos en casa Siempre, ¿no? Para el parto Nosotros somos plantas Para los partos Muchas plantas Un ejemplo Cuando una mujer no dilata ¿Cómo la hace? Ah, por eso Le ponemos la hierba Y lo vamos a dar de tomar ¿Qué hierba le pone? ¿Cómo se llama? Vamos a hacer La hierba manzanita Para que la mujer dilate Ah, hombre Sí Para que la pueda Ah ¿Y trabajan juntas O cada quien aparte? Este, a veces sí Y a veces no A veces juntas Ah, ya Ah, pues bueno ¿Cuántos años Tiene usted Haciendo esta noble labor? Veintiséis Veintiocho Veintiocho años ¿Y usted? Veintiséis Veintiséis Imagínense Aurora tiene Veintiocho Y Y siempre ¿Saben a Río Sacate? Sí ¿Y van a los pueblos Y les mandan a llamar? Sí ¿O por lo general Llegan ahí a su casa? A veces Cuando nos buscan Sí salimos Sí salen Ah Pues bueno, amigo Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias Vamos a seguir viendo A ver qué tienen por acá Sí Lle, gracias Pues miren Ahí está nuestra amiga Elay Nuestra amiga Francisca Que son parteras, ¿eh? La verdad Vaso Es una Es una Labor muy 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 cabrón Amigos míos, ¿eh? Y pues bueno Visiten a nuestro amigo En Río Manso Nuestras amigas En Río Sacate Y ya saben Nosotros somos Rancho Aventuras Soy su amigo Jesús Hernández A ver Vamos aquí ¿Ya tiene preparado ¿Verdad, amigo? Sí, mire Miel de carne Miel de abeja Miel de abeja ¿El crucetillo ¿Para qué es? El crucetillo Es para Para limpiar el estómago ¿El muicle ¿Para qué es, amigo mío? Una de las grandes bendiciones Es que nos Eleva las plaquetas ¿A poco Es para las plaquetas? Es una Nueva revelación De la naturaleza Pero desafortunadamente No le ponemos atención El muicle Es originario De aquí De Mesoamérica Y combinado Con la miel Perdona Que tengo la miel Se puede hacer maravilla Incluso Sana alguna afección Como el caso De la Gastritis Cuando se combina Por poca porción El muicle Con la miel La abeja Sana la gastritis Exactamente O si no Simplemente Se puede hacer mezcla Para subir la plaqueta Con la caña Con la caña Ajá Lo que es el agua de caña Con esto Son combinaciones Que se pueden hacer Opciones Ajá O también el agua de coco Con muicle Ya me explico Ajá Bien puede ser con la miel Con agua de coco O si no Se mezcla con la uva Con la uva Tiene la bendición De mantener Nuestra defensa elevada Por los cielos Así señor Ahí tenemos la bendición De la naturaleza ¿Cómo se llama usted amigo mío? Sí Eulogio Cano Martínez Para servirle Eulogio Cano ¿De dónde está amigo mío? Del mirador ¿Del mirador de aquí De Loma Bonita? No, no Usted es de Oaxaca Aquí en el lealtario De Loma Bonita Está a un lado Ah ya Ah persiguen A Playa Vicente Ah es que ese no lo conocía Correcto Ok pues muchas gracias amigo mío La verdad Mi respeto para ustedes Con su medicina tradicional Tengo otra cosita Si gusta A ver pues díganos ¿Qué más tiene? Mire cuando Ustedes presúmanos Ah gracias Es que cuando Para el caso de las mujeres Para la afección de la mujer El amigo Muelosquiste Se hace Este es el maguey real El maguey que se da allá En el Etiplano de México Ajá En el Valle Allá lo agarran para la Para cocer la barbacoa Entonces se asa Y se exprime Obviamente se le quita la ¿Cómo se dice? La espina Ajá Y se le exprime Y se le saca el jugo Combinado con otra Con otra cosita ¿Ese cuál es? No es noscada No es noscada Se le raspa Se le raspa Y el jugo Se mezcla con un litro Puede ser tres o cuatro De esto De la soja larga Ajá La mejor de medio litro O un litro Se gasta uno de esto Con un litro de miel de abeja Se deja reposar Quince días Dos semanas Y a tomar Tres meses señora El diente de la mujer Está limpio Nada de doctor ¿Le saca todo? Le saca todo señor Ya ha probado ¿Comprobado? Ya ha probado Y comprobado Ah poco Tengo otro Que le quisiera compartir A ver amigo Dígame Sí Este Tenemos una planta Maravillosa Que es el hule No es el hule De la industria Es un hule De la Es una planta De la De la flora De la Ajá Y silvestre Da una fruta roja Se lo pone mucho El tipo Panoa O el tucán Y la lechilla Que da La leche Que da Para curar El asma De los niños O los adultos A poco Tuve un niño Que ahorita viene Que con eso Nació con asma Esta es la bendición Grande Que le vamos Compartirlo Con la gente Se llama El hule Silvestre Aquí está el nombre ¿Y cuántos años De aprendizaje Lleva usted Con esto amigo Amigo Ya tiene rato Yo estudié Agricultura orgánica Pero me gustó Mucho la botánica Y que es una De las bendiciones Grandes Que nosotros Hemos descuidado Tenemos el guachilote La raíz del guajilote Guachilote Sirve para curar La próstata A poco Y cuando usted Tiene tosferina Una tos que no Se le acaba Se asa Lo amarillo Lo amarillito De esto Cuando está bien Amarillo Se asa Lo chupa usted O le saca el jugo Y se lo toma Y adiós Y adiós Afección Amor Amor Gozo Paz Paciencia Para el dolor Bueno amigos Míos Esto fue La medicina Atencionada Soy su amigo General Rancho Aventuras Seguimos en este Evento cultural Nos vemos